Es una descripción etnográfica sobre los hilos del poder que se tejen alrededor de la embajada de Estados Unidos. Lo que hace es no tanto impactar directamente la campaña como si en la imagen general de los políticos peruanos. Sí, pues es una comprobación más de que la política peruana así se maneja. Es el incremento de la desconfianza en todo tipo de autoridad. Todo el mundo sabía de una u otra forma o intuía que hay hartos políticos, hartos periodistas, hartos consultores que van a la embajada norteamericana y ofrecen servicios o ofrecen ayuda o dan ideas. Claro, el tema es que ahora tú tienes una evidencia que lo demuestra. Entonces en ese sentido los Wikileaks son como, tienen el mismo efecto que puede tener un video de montesinos comprando a un congresista. Lo que hace es no tanto impactar directamente la campaña como si en la imagen general de los políticos peruanos. No decirle al público en general qué es lo que piensan, sino que van a una delegación extranjera y prefieren decirlo en la comodidad de una charla más íntima o en algún trascendido de embajada o en alguna reunión social o en alguna comida. Estamos viendo políticos que van a las embajadas, pero no vemos todavía a los periodistas desfilando por las embajadas. O empresarios, ¿no? O empresarios, no vemos con las embajadas. No tanto el hecho de que reunirte con un funcionario de la embajada norteamericana o de cualquier otra embajada sea en sí malo, sino de por qué con ellos tienen confianza y con los ciudadanos no la tienen. A un sector del público mucho más informado, mucho más atento, mucho más entendido, puede tener algún efecto sobre el voto, pero un efecto menor, pero más que todo un efecto de escepticismo general y desconfianza general hacia la clase política y también hacia Estados Unidos. Es preocupante, de verdad, el peso que tiene una embajada, cualquiera que fuere, sobre la política peruana. Porque te está hablando de una política muy personalista, muy caudillista, ¿no? Y poco institucional, ¿no? O sea, que el fulano de tal fue a hablar para ver si la embajada podía presionar a la otra candidata de retirarse, etc. Sí, pues, una comprobación más de que la política peruana así se maneja. No se maneja de manera de partido, sino que se maneja alrededor de caudillos o intermediarios. Esa forma de manejar la política es quizás la que sí ha quedado al desnudo con los Wigileaks. Yo creo que lo que el comercio ha decidido, y creo que debería ser más explícito, es decir, bueno, todo lo que tenga que ver con personajes vinculados a la campaña electoral lo sacamos de aquí a ver. Damos todo lo que no sea posible de acuerdo con la cantidad de malos que estén operando con estos cables. Ciertamente, y creo que es importante que el comercio explique de una manera clara, sencilla y directa a los usuarios, sobre todo a los usuarios que están más pendientes de este tipo de temas y a los usuarios que están más vinculados a temas digitales, ¿Qué criterios va a utilizar para, uno, sacar la información, dos, para corroborarla, tres, para ver qué información no va a salir? ¿Por qué no puede, por ejemplo, Francisco Miró Quesada, el director actual, ¿por qué no sale en YouTube a explicar, mire, no sé cuánto, es lo que está pasando? ¿Por qué no pueden a otros periodistas preguntarles? Si justamente la idea de todo esto Wigileaks es hacer explícito el proceso. No solamente es el tema de ya, mira, publiqué mi historial, ya cumplí, ya está ahí todo explicado, no, muéstrate entre las redes, muéstrate entre los activistas de la información, oye, este ha sido mi proceso, ¿no? Y que la gente tenga toda la capacidad y libertad para preguntarles y que ellos respondan. Le han preguntado a la gente del país de España, ¿van a, si hay algún cable sobre el Rey de España y que pueda atentar contra la imagen pública y que al Rey de España nos van a poner? Y ellos han dicho, sí, la institución real, el Rey, podrá ser todos los Reyes, Jefes de Estado, lo que fuere, pero si hay algo que pueda afectar la imagen al Rey, nos van a poner. ¿Y eso debe hacer el comercio? Por más respeto que le tengan al Rey. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, lo que tiene que hacer el comercio, no solamente es revelar los cables, es establecer un protocolo y hacer público ese protocolo de cómo van a manejar la información. Porque el comercio ya dijo, ya está bien, acepto esto, no preguntó por la otra información, entonces esas cosas deberían aclararse, que van mucho más allá de un editorial escrito, ¿no? Sí es necesario que el medio establezca, diga, coloque y tamice para que esta información pueda llegar de mejor forma al lector. A la gente le importa poco, o sea, tú subes a un taxi, subes a un micro, escuchas a la gente y la gente no comenta eso. En ciertos sectores, mucho más informados, mucho más conectados a las redes, pueden haber trasvases o no de votos. Hay un sector que vota por Toledo, que no es exactamente de centro, un sector que no es de izquierda, 3%, 2%, 1%, no de izquierda, que hizo votar por Toledo, y ahora con todo ese tema de lo de rospigliosis, etc., más allá, si es cierto, o no, que Toledo estuvo detrás, o fue una de esas personas de rospigliosis, que es otro tema, a gente del tipo, no, yo no voy a votar por Toledo. Si hay un efecto colateral, no deseado, de revelaciones como las de Wikileaks, es el incremento de la desconfianza en todo tipo de autoridad. Y ese tipo de desconfianza en todo tipo de autoridad, por lo general, te lleva a aumentar el número de teorías de la conspiración que se agarran de un hecho que puede ser cierto o medianamente cierto, pero a partir de allí se dan una serie de locuraciones o una serie de teorías que ya no necesariamente están sustentadas en la realidad. Entonces, he allí un tema que sí habría que cuidar, pero ese ya no es un tema de quién lo suelta, ese ya no es un tema de que se suelten, eso es un tema ya de reflexión personal de cada uno y cómo cada persona procesa ese tipo de información.